Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas Y para los que no están suscritos, los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones Bueno chicos, miren, este día nos encontramos donde Chantalita nuevamente Hola, saludos para todos La Chantalita por veces se desaparece, pero acá está nuevamente, miren gente Con todos los poderes Y miren chicos, este día vamos a estar haciendo una dinámica con la Chantalita de esta ruleta La ruleta rusa Y miren, vamos a estar haciendo, girando y acá tenemos preguntas y retos Así que gente, vamos a comenzar con la dinámica de este día Así que sigan viendo Vaya gente, miren, vamos a estar haciendo piedra, papel o tijera para ver quién va a comenzar a girar la ruleta Primero ¿A la primera o a la cuanta? A la primera A la primera, de un solo Piedra, papel o tijera, ya Vaya Ella, porque ella pierde Ajá Vaya Está Chantal gente, vaya Uno, dos, tres Ahí está Lo peor es que no sé qué dicen a mi pregunta porque no estaba Sí, porque no estaba la Chantal Hay una serie de preguntas ahí bien interesantes gente Y unos retos también Vamos a ver qué le tocó Siento que hay una pregunta muy larga, la veo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos novios has tenido? Guaya, ¿cuántos novios has tenido? Esa es la pregunta ¿Cuántos novios? ¿Novios, novios de novios así como oficiales? Ajá ¿Oficiales vienen a la casa? ¿O qué? ¿Uno? Uno, oficial Uno, ah vaya, uno Ahí está Vaya, hoy voy yo Dale, hoy voy, no Ah, sí, porque ya dejá Sí, porque fue pregunta Ajá Vamos a ver Iselita Ya le tocó, ya le dio Iselita ahí gente Vamos a ver Le dio despacito, miren para que Y no, dale otra vez Ay, Dios, despacio Ahí está Mucho va a tardar para que para Ahí está Guaya Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice Hacer cinco sentadillas Hacer cinco sentadillas Vaya, el reto Espérense ¿Puedes, vamos, las cuerdas? Las, wey ¿Cómo las hago? ¿De frente y hechas? ¿O de frente o de las? No, de lado, sí Ahí, dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Para que ya vaya este ¿Cómo se llama? Uh, uh Calentando para Sí gente, ahora comenzamos a hacer ejercicio Así es Dejas Vaya, voy Ahí va, hoy Chantal Vamos a ver Es que yo siento que las preguntas están algo turbias Ahí está Otra Otra No, va Ah, va Tiene que estar más cerquita Tiene que quedar acá, va Listo Vamos a ver otra Otra, otra Otra Ahí está Ahí está Ese es el reto No, ese es el reto Vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué le sale Uy, uy ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pregunta Vaya, vay, salí a lavar cinco nalgadas a Chantal Vaya, vay, salí a lavar cinco nalgadas a Chantal Vaya, vay, ahí, de ahí, no, ajá Uno, dos, tres Cuatro Vaya gente, ahí están las tueras, las nalgadas Es que la mano de Lisele es chiquita, pero, o sea, duele Vaya pues, hoy, ¿quién va? Ah, Isalita Ahí vamos a ver, vamos a ver qué le toco a Isalita Ahí está No, dale, otro Uy, sí, lo movió Dale, dale, dale Ahí vamos a ver, esa creo que es pregunta porque es larga Comer una cucharada de café Comer una cucharada de café Una cucharada de café, gente, le tocó a Isalita Ahí chicos, miren acá tenemos el cafecito Ahí está, gente Ahí tiene Chantal la cucharita No, no, no se lo va a tragar porque se le va, puede molestar la gana Ajá Es que es polvo, va Sí, es polvito Echale un poquito de agua, te tomás, ¿ya? Es lo peor, te vas a ver, que te vas a dar, me pongo eléctrica Jue No, 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 no Ahí, juega Vaya chicos, ahorita vamos a la Chantal y Dorado Sí, gente, ya vieron, ya se comió, es bueno, se probó el cafecito Isalita Ajá, acá va Vaya, ahí está, Chantal Ni una pregunta, te salió la ropa No, vamos a ver, vamos a ver Sí Que hoy está en la fiesta gratis La fiesta, la rueda gratis La rueda gratis En Guaymán En Guaymán, sí En Guaymán, entonces por eso están todos los niños ahí en las ruedas Vale, vital, está ya no sé cuál es la emoción que le ven En la Chicago están Ah, ya, vamos a ver, la tocó, otra pregunta Pregúntame Pregúntame Te dice, ¿sabes cuál es? ¿Hace cuánto no vayan las muñecas? Puebla Pero contexto, qué contexto Y la puse, ella dijo esa pregunta Y Isalita, esa pregunta, el contexto, cómo es, así Vamos, el contexto, calucimos esto Bueno, tu mamá dijo que esa de cuál te haces, hace cuánto no baila el muñeco ¿Hace cuánto no baila el muñeco? Hace cuánto no te metes, no te desnudas Ah, eso es Esa va, algo así Ah, vaya Nunca ha bailado Quiero ver, no sé No sé, y si no corté esa, ¿qué pasa? No sé, pásalo Ahí si vos querés decir la verdad, la mentira, dale No baila No baila, vaya Ahí va y se lista Uy Ahí está Hay solo preguntas allá creo yo No, faltan dos retos todavía Como como bolas cada vez Ahí está Ahí está Si, ese es el reto Vamos a ver Ay, no voy a dar cinco vueltas Vaya gente, ahorita va y se lista las cinco vueltas Dale Una Dos Dos, tres, cuatro, y cinco. Vaya, gente, ahí está. Te mareaste. Mira para acá. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Cómo está el impuesto? Sí, y sabes lo que falta, el limón, y yo me voy a... A ver, ¿a quién le va a salir el limonito? ¿Cuál? Ay, Dios. ¡Ay, sí, esa! Esa, vaya. Este es el reto. ¿Le tocó? ¡Ay, no, pregunta! ¿Otra pregunta? A la gente le ha salido todas las preguntas a mí todos los retos. ¿Tienes pareja? ¡Hijo de mí! ¡Acabé de ahí! ¿Tienes pareja? A Salita le hizo más que todo. Es que sí, vos, vos creo que vos lo estás deseando. ¿Tienes pareja? Vaya, ¿tienes pareja? Le tocó la pregunta a Chantal. No. No. No así como pareja. O sea, porque pareja es ya como que dicen que quiere ser mi novia. Entonces, así que no. Ah, no, todo bien. Solo va a estar conociendo a alguien. No, algo no concreto, pues. Ajá, algo está conociendo a alguien. Ajá, vaya, vaya. Ahí está Isalita hoy. Bueno, vamos a ver. No, creo que no te tengo que ir a una pregunta a vos. Yo creo que una pregunta y nada más. Sí. No. Vaya, ahí está. ¿Qué es esta pregunta? Pregunta. ¿Qué dice? ¿Estás enamorada? Vaya. Vaya, estás enamorada. Estás enamorada. ¿Estás enamorada? Parece falsa. ¿Cómo va a ser este sexto? Sí, estoy enamorada. Vaya. ¿Estás enamorada? De Dios, de Dios, pues sí, de Dios. Sí. Vaya, ahí va a Chantal. Falta una pregunta y un reto. Vaya, dale un beso. Ahí está. Hoy sí. Vaya. Vamos. Ya, no la giras. Ajá, acaba. Acá, acaba. ¿Qué dice? Pregunta. ¿Cambiado? No, no sé. Ay, no, limón. ¿Por qué no lo voy a comer? Ajá. Ahí Celita te tocó la pregunta y a Chantal, y a Chantal el reto. Vaya. Vaya, ahí está el reto de... ¿Qué es el reto de comer limón? Ahí está. Oh. Todos comien hasta la cáscara. Sí. No tiene cáscara, hermana. Está bien ácido. Vaya. Vaya. La última pregunta y terminamos. La dinámica dice, ¿cómo es tu hombre ideal? Vaya. Describirlo. ¿Ideal como físicamente o fundamental? Todo. 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 Ah, primero tiene que ser más alto que el chão. Ajá. No me gusta en delgado. Tiene que ser como algo... Porní, porní. Porní. Jajá. 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 Y que sea como trigueño, no chéle, ni moreno. Jajá. Jajá. Y que le guste el fútbol, ¿no? Vaya. Y... Jajá. So cute. Ah, que sea respetuoso, cariñoso, amable, detallista. ¿Qué más? Amable. Este... Y que me dejes peter. Ya dije eso. Ya, ajá. Ah, va. Vaya, ahí está. Vaya. Ahí está. Jue. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo. Gracias, Chantalita. De nada. Mi gusto. Así que nos vemos en el próximo. Vemos. Bendiciones. 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 Bendiciones.